Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando No estoy mintiendo con lo que digo Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos en tus castigos Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender Y resolver este problema como a ti te da las ganas Mi gente, tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario Tú eres el rey y sigo siendo tu fiel esclavo Oiga señora ley, mire señora ley, atiende señora ley Mi gente, señora ley, como Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Gracias Bueno con el coro de ustedes, sigue ok Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando No estoy mintiendo con lo que digo Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos en tus castigos Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender Y resolver este problema como a ti te da las ganas No se oye, tú eres la ley, a mí me llaman el presidiario Tú eres el rey y sigo siendo tu fiel esclavo Oiga señora ley, mire señora ley, atiende señora ley Señora ley Oiga señora ley, mire señora ley Atienda señora ley, señora ley Anda Usted dice que me quiere y así no te quiere a nadie ¿Por qué me castiga, señora ley? Si usted sabe que yo nunca le hice perdón ¿Por qué me castiga, señora ley? Aquí me tiene usted cumpliendo a mí ¿Por qué me castiga, señora ley? No me castigue más, no me haga sufrir ¿Por qué me castiga, señora ley? Porque de esa manera no se puede vivir ¿Por qué me castiga, señora ley? ¿Por qué me castiga, señora ley? ¿Por qué me castiga, señora ley? Así no te quiere a nadie Perú, chifú, chifú, con fuerza, chifú Anda más, Pablo ¿Por qué me castiga, señora ley? En un astel me escondido ¿Por qué me castiga, señora ley? Un presidiario gritaba ¿Por qué me castiga, señora ley? ¿Por qué estoy aquí, bendito? ¿Por qué me castiga, señora ley? Si yo nunca le he hecho nada ¿Por qué me castiga, señora ley? Yo sé que soy inocente ¿Por qué me castiga, señora ley? Me hicieron mala jugada El barrio canta ¡Ay, ay, 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 ay! Como usted me quiere a mí Así no se quiere a nadie Como me trata, comadre Así no se quiere a nadie Mejor no me quieran más Así no se quiere a nadie Prefiero estar en la calle Así no se quiere a nadie ¡Claro que sí! ¡Anda! ¡Oye! ¡Aplausos para el barrio canta! Seguro que sí ¡Mani Méndez, de Cuba! ¡De Puerto Rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Aplausos para el barrio!